¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, contentos aquí con la flota, visitando la casa de nadie, compartiendo la música, haciendo lo que nos gusta hacer, que es hacer conexión musical a través de los instrumentos jarochos, que son los que nos dan la oportunidad de expresarnos. Los hijos de la Malinche son... Julio César de la Cruz González en la percusión. Pues bueno, aquí estamos en esta nueva fusión de ZOM, y con los hijos de la Malinche, es un nuevo proyecto que está haciendo una nueva generación de ZOM, y estamos con el maestro Manuel González. Pues yo me llamo Alberto de Jesús y toco el bajo en los hijos de la Malinche, un nuevo proyecto de música jarocha, algo de todo. Es una oportunidad que nos brinda Dios de empezar esta nueva etapa con los hijos de la Malinche, los cuales han sido compañeros de la vida misma, ellos aprendieron en, bueno, en el caso de Julio, en la escuela, en un cobaep, también Alberto, ahí donde un servidor da clases, principalmente de ZOM Jarocho. Son clases de música, pero yo lo cambié todo, y yo doy clases de nuestra raíz. Y a través del tiempo pues tenemos más que pensar en querer ser pues grandes estrellas de la música, o de esto, queremos pues tocar lo que nos han heredado nuestros antepasados, que es nuestra música tradicional. Pero a través de ello proponer y tratar de conjugar los sonidos que hay o los sonidos que podamos encontrar a través de este viaje con los hijos de la Malinche. Ahorita lo que se montó estuvo durante la operación de grabación Camil. Ahorita lo que vamos a hacer es hacer el diseño sonoro en base a todo el registro que se logró de ideas musicales, el groove, este, y todo lo que compone en tanto en melodía como en ritmo de esta canción. A mí lo que me va a tener los hijos de la Malinche es que está la tradición presente, o sea, está la música, no, no tradición, está la raíz. Y sin embargo esta raíz es una raíz muy inquieta que está creciendo mucho y no tiene miedo de relacionarse y mezclarse y conversar y hacer el amor con otros géneros musicales. Entonces agárrense que ahí viene Nuevo Sales y los hijos de la Malinche pronto.